El lanzallamas de Petro, columna de opinión de Alberto Montoya Puyana. La prensa nacional y local, las emisoras de radio y la televisión, las redes sociales y en general la opinión pública se ocupan diario de las intervenciones, discursos e iniciativas del señor Petro, quien adiestra y siniestra y como con un lanzallamas en su lengua, irresponsablemente, un día propone una constituyente con la fuerza del pueblo. Otro con obvio trata a los países de mafiosos y a ladrones oligarcas a los directivos de la Federación de Cafeteros. Otro día afirma que los empresarios costeños reúnen plata para comprar votos para destituirlo y en un evento mundial tranquilamente manifiesta, no más explotación petrolera. Todas afirmaciones lanzadas con bolsas de fuego para incendiar el país, generan lucha y clases, polarización, desconfianza e incertidumbre. Lamentablemente, sus juicios pronunciados con odio por el presidente de la república sin pruebas ni sustento alguno, además de amargarle la vida a los colombianos, duele, porque vemos cómo está afirmando el país en un desastre económico y social al que los líderes políticos empresariales afectos a Petro se hacen los de la vista gorda ante los ejemplos de otros países que acogieron propuestas similares a las del actual gobierno. Por ejemplo, mientras Petro propone para Colombia un estado socialista y ignora que a finales de febrero pasado el gobierno cubano pidió ayudas a Naciones Unidas para resolver el problema de hambre y escasez de alimentos que acosa a su gente. El pueblo salió a gritar a la calle, corriente y comida, no hay energía ni comida. Ese es el modelo del país que propone Petro. Otro ejemplo, mientras Petro afirma no más exploración, la semana pasada se reunieron en Houston más de 7.000 líderes relacionados con los hidrocarburos y la energía del mundo para examinar las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía. Mientras Colombia el pasado año extrajo 800.000 barriles de crudo diarios y Brasil 4 millones, el mundo consumió 102 millones de barriles diarios. El discurso de Petro salvar el planeta con bloquear el 1% solo produce aplausos de ambientalistas ortodoxos a costa de dejar enterrada la riqueza que requerimos para progresar, incluyendo la transición energética. Ese foro mundial concluyó con que la demanda de crudo y gas del mundo crecerá hasta 2050. Entonces, ¿qué está haciendo Petro? Señor presidente, si todo le está saliendo mal, no tiene por qué vengarse el país de esa forma. ¿Qué pensarán los que apoyan el lanzallamas? ¿Qué hago, espectáculos?